¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbase al canal! ¡Abolele más! ¡Comparte el video! ¡Mire usted es uno de los seguidores! ¡Poco suscribase al canal de él! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo te lo digo y no te quilla porque te doy un trofón que por mi madre! ¡Tú vuelvo una varilla! Te voy a meter mis pernos, los tienes por las rodillas, pero tú ni granos tienes. Esto es una vaina sola, ustedes no tienen granos, pero que tienen dos popolas. Dos popolas y no me voy y nada, tú tiras por la boca bomba lagrimógena, bomba lagrimógena y no me ves como tú eres un huachimán, así te meten para el ejército. Te voy a dar la nota, ¿por qué tú hablas de nosotros y me vas a dar tu maldito ojo vos? Tú no estás mareando, a todos no ves como yo me estoy diciendo. Tú vas de la nota y notamos en notaciones, tú no puedes en notas porque todavía no estamos en vacaciones. Te diste cuenta como, Sione, porque yo te digo a ti que es lo que tú dices de las dimensiones. ¡Cara de dimensiones, Sione! Eso me provoca, tú me vas de la nota y profesor del bajo a boca, del bajo a boca. Y no me vi, el hermano tuyo igualito a mí, igualito a mí, porque yo soy así, a tu mamá en el toque, yo le metí un beat, le metí un beat, que es lo que lo vi, y a tu mamá se lo voy a partir. Y aquí nosotros estamos envueltos, este caso ya está resuelto. Ustedes dicen que son dos haitistas a su fuerza y tu mamá está tan hacha que allá adentro acabamos en un aeropuerto. Un aeropuerto y dos aviones, porque yo tan claro que ellos son dos maricones, dos maricones y no es de nada. Ellos son hijos de la misma mamá y del mismo papá. Un aeropuerto y dos camiones que esto que emocione, en la tuya caben cuatro filas de dos camiones. Yo te lo digo y no emocione, porque yo tengo concreto, soy atleta y en esta vaina te emociona. Te emocione y no me bonas, tu mamá en el toque tiene el canal de la mona, el canal de la mona y no me bonas, allí se encuentra la vaina y hasta el gran demalodón. El gran demalodón, que diablos te trabaste, que fue lo que dijiste maricón, voy a tener que meterte un pecozón, te voy a comprar yo un pica pollo. Que vas a comprar un pica pollo, en esta vaina yo te voy a meter en el toque, que tú vas a comprar un pica pollo y tú no tienes dinero ni siquiera para comprar esto una libre bollo. Y subo y subo y si no subo voy bajando, los voy a llamar a mi, los voy a decir que los que no se están escapando, se están escapando y están pasando, con la suprema a ti y a ti te vamos a buscar. Salud manito. Se va buscando y le jocando, pero tú te estás ilusionando, ilusionando, es una máquina y a tu mamá se lo estoy mamando. Se lo está mamando. Saludos. Saludos. Pues ahora tú dices que tú estás improvisando con él, ponte mi despuerda a ti y que yo te lo tuve. como tu estas improvisando con un gay si te pongo el 4 en la pierna te voy a decir no, es que solo no es que tu me vas a meter a carozo si tiene un maldito huevo no tiene huevo, pero si no le mola esta persona no tiene huevo pero lo tiene es popola es popola y no me bola en su boca me esta la palabra popola palabra popola te dejo sola en el toto tu mamá y yo calibro en una pastola es un bacano ustedes dos como que tienen síndrome de nano tu vas a meter el huevo póngase de espalda y yo le meto los granos póngase de espalda y yo te meto los granos y si tu me lo metes ya por eso tu eres un bacano yo te lo hago yo te lo hago en esta vuelta el pleito no sale ustedes dos tienen como problemas sanales problemas sanales y no me viendo porque entre nosotros dos ustedes se los estamos metiendo y para atrás no tiene culo no tiene crano tampoco este tiene un hoyo profundisimo y este tiene un abismo no te necesitamos meterlo ellos se lo meten ellos mismos yo te lo hago porque lo hago se lo abro se lo entro y lo cocino y lo cocino y no me abudes tu mamá y no estás del triángulo de la bermuda de la bermuda y no me bachas y hay ratones insectos y hasta cucarachas te lo digo te lo digo y te lo que es verdad que no estamos el triángulo de la bermuda y el cuadrado del pantalón te diste cuenta de lo que es que esto era un cobrón y te lo digo a ti porque tu pareces un mojón no sale una de dos se quedó se quedó se quedó se quedó se quedó entonces que pasó ahí no me digan nada no te sabe rampeando si te lo puedo rampear si te lo puedo rampear la segunda ronda viene con Isi ahora Isi entra no pero ya tiene la oportunidad y entra dale espacio dale yo no estoy cantando pero en esta vuelta no salimos del closet tenemos dinero y ya tu sabes te doy que tose ay ese es Isi dolar es que no aguanta respuesta y no me tira y no responde porque no estamos huyendo no vamos a salir saliendo tú me vas a tirar un golpe y te vas a salir corriendo así que lo estamos haciendo oye el sistema es tan grande que de ti me estoy viendo te lo digo y no lo estoy haciendo porque tu maría es tan ancha que por medio de los trenes estas saliendo ay Isi oye papi a ti te esta saliendo pero la mujer tuya conmigo se esta viniendo ¡Tren! ¡Tren! ¡SOLLE! ¡Rejad! ¡Qué tira! ¡Oh, no, no, no! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Otra...! ¡Es que se fontule! ¡No importa, no importa! ¡Que tenga ganado en el tubo ahí entonces! ¡Ya vamos a ganar! Ya vamos a ganar... ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¿Quién pasa? Es que no vas becas entonces, hermano, tú y yo, ¿vale? Ven, que tú lo ibas a besarte y dale. Oye, el papel le da a la persona. Y vende una vez, mamá. Mira lo que tú dices, que yo te vuelvo a un lío. Tú le pides cigarrillos al papá mío. Al papá mío y no me vía. Y tú tienes como un ladrón de batería. Recuerda que le pido cigarrillos a tu papá. Pero la tía mía le te va dando pa. No, 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 no. Otra, otra, otra. Una ya, otra y ya. Una ya, otra y ya, otra y ya. El otro rabo. Dale, que eres tú que vas. Quédame grabar. ¿Qué hago o qué? Tírame bien. Él estaba dando a la tía tuya, no a ti. No a ti y no me vi yo. Y tú te lo daba con cigarrillos. Papi, mi fundillo vale mucho dinero. Hasta yo parado aquí. Pero yo da chip. Ya, ya, ya. Esa, ya. El ángel está como tenernos a los otros bravos. Por ejemplo, que esto es un pez que salga otro, el paquete que se taleran ahí. Oye que lo que es, es que va a empezar. Oye que una vez, yo te voy a matar. Oye, vengo con la letra A. Dale rapea, bebé jugando de bolsilla. Bebé jugando de bolsilla. Tú viniste de la cancha embotellá. Embotellá y no me vingo. Y tú dijiste los galones son a 35. Son a 35. Pero yo no me pillo. Es lo que tú dices porque yo soy un loquillo. Oye, yo soy un loquillo. Esa chancleta la daban en los tiempos de Trujillo. ¡Ahhh! ¡Eh, tíquilo! Dame, no más. Ponte de aquel lado, ponte de aquel lado. Esto se inventa. Esto es de 1980. 1980 y no me va. Y esas gorras son emprestadas. Son emprestadas. ¿Qué es lo que tú dices? Son emprestadas. ¿Qué es lo que tú dices? Déjame rapear, loco. Deja tu cortices. Oye, en un topazón yo te brinco. Y tú tienes... Estúpido. 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 Y no me vayas. Como tú vienes a copiarle a la felpa. Copiarle a la felpa. Y no me vayas. Ven, tírame. Con lo tuyo. Original. Original, tamón del grado. Tú no original. Tú eres pacificado. Oye, que es lo que yo tengo. La bujía. Yo te lo digo. A ti los otros días. Oye, yo tengo la bujía. Con la nariz que parece. Dos amparos de energía. Dos amparos de energía. La luz se le echa a tu tía. A tu tía y a la tía mía. Y eso fue en otros días. Oye, que es lo que yo vengo contento. Tranquilo. Que yo me burlo del movimiento. Oye, yo estoy contento. Tu mamá fue embarazada y se pidió una métamelo 500. Métamelo 500. Y no me vale. Abusador. Y sigue viendo frittales. Viendo frittales. Y no me batro. Eso es de la Felfi de la Rabia 24. Tiempo. Oye, que es lo que es de la Rabia 24. Tú sabes, manito, que yo estoy desbarato. Oye, yo te pongo en cuatro. Y te pasa mucho, mi loco, que te desbarato. Te desbarato. Tú eres amigo mío. Tú tienes tala este como repetido. Como repetido. Y no me ve. ¿Qué te pasa? Hasta que en todas las parties tú vas con él. Oye, ¿qué es lo que? Pues tengo la actitud. Oye, yo te voy a mandar a la luz. Oye, yo tengo la actitud. Yo es plan tiro un tico durísimo. Y lo dañaste tú. Y lo dañaste tú. Y no me voy. Y tú porque tiraste cuando el tema. Es que tú. Es que tú. Y no me vigo. ¿Qué dirías? Sacón. Fíjale conmigo. Fíjale conmigo. Y no me avances. Porque conmigo que tú avances. Pa' que tú avances. Y no me sabes. Es lo que tú dices porque yo soy el que sabe. Claro que tú eres el que sabe. Pónteme de culo que te tengo tu jarabe. Si te pasa mucho. Yo tengo tu llave. Si te pasa mucho. Mamá huevo. A ver. Jajajajajajaja. Jajajajajajaja. Jajaja. Dale, 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 en serio. Dale, dale. ¿Dónde está? Por estás estos palos, pues es mangón. Dale, dale, ¿en serio? Para ti eso no es un misterio. Te lo voy a hacer en serio. Víjate tanto hecho la actitud de tu mamá. Tenga este misterio. No, no, no. Cuando tú me voy a la. Tú vas a esto, loco. El negro no hay gente.